Ajonjolí de todos los moles. Bueno, ya decíamos que los agarraron con las manos en la puerta a estos ministros, Pérez Dayán y Luis María Aguilar, que estaban a punto de darle un amparo a una transnacional francesa para, de alguna manera, dinamitar la ley de la industria eléctrica. Y ayer la Secretaría de Energía metió un recurso diciendo, a ver, hay que revisar, porque los que van a definir hay un conflicto de interés, entendemos que se tiene que revisar esto y si se da la razón, pues ya tendrían que excluir a estos ministros de esta decisión. Sí, que este conflicto de interés es específicamente el que está en esta investigación de contralínea que ayer fue presentada en la conferencia matutina, que tiene que ver con que los ministros también forman parte de este órgano de abogados que está promoviendo los amparos. Entonces es juez y parte y bueno, ya se ve que esto pues sí se escuchó en algún lugar y entonces sigue el litigio, eso no está cocinado, vamos a ver qué pasa y aquí le vamos a informar. Y a propósito de temas energéticos, eléctricos, de recursos estratégicos, se habló del litio, pero específicamente sobre el futuro de la concesión de la empresa Ganfen Lithium, en donde el presidente dice, pues esto se está revisando porque, como sabemos, las concesiones que se tenían no se quitaron, no hay nuevas concesiones mineras y definitivamente no hay concesiones para explotar el litio, que desde que se hizo la reforma se considera ya un recurso estratégico. Así es, vamos a escuchar. Se está revisando porque las concesiones mineras se entregaban básicamente para la explotación de oro, de plata, de cobre, no de litio. Entonces, por eso fue el decreto de nacionalización de litio. Sólo es este caso de esta minera de origen chino, que originalmente era de una empresa inglesa y ellos la adquirieron, la concesión. Entonces, estamos revisando eso legalmente, pero nosotros hemos tomado la decisión de que el litio sea de la nación, porque es un mineral estratégico. Y vamos a darle seguimiento legal al decreto de nacionalización. Y ayer se formalizó que el grupo Carso de Carlos Estim compró el 49.9% de Talos México, esta filial de Talos, que es una petrolera de los Estados Unidos, que tiene parte de un yacimiento en México, 17%, pero que en su momento tuvo un conflicto con Pemex, porque resulta que tuvimos la buena suerte de que la parte de Pemex, que es la que tiene más petróleo, pues no se había concesionado y los de Talos dijeron, oye, nuestros vecinos tienen más petróleo y querían agandallarse, o sea, en pocas palabras, ¿no? El petróleo que le correspondía a Pemex. Sí, porque era como el que tiene la mayor cantidad en ese yacimiento, entonces puede administrar y obviamente tener los mayores beneficios del conjunto. Finalmente ese litigio lo gana Pemex. Y ahora lo que pasó es que Talos fue vendido a Grupo Carso, que es del empresario Carlos Slim. La mitad, la mitad. La mitad, o sea, claro, 49.9%, ¿no? O sea, sí, casi la mitad. Y el presidente le pregunta, ¿no? Oye, a propósito de que entre en vigor, ¿no? Este trato. Y pues dice él, está de acuerdo. Incluso dice, es importante que haya una mayor inversión por parte de empresarios mexicanos, ¿no? Y más en ese momento donde están ocurriendo cosas estratégicas en el país. Algunos lugares están planteando como el Istmo de Tehuantepec, verdaderamente estratégicos, en donde tienen que entrarle más, porque históricamente no precisamente ha sido así, ¿no? Así es. Más bien han traficado influencias. Ahorita está ocurriendo otra cosa, dice el presidente, estoy de acuerdo y además nos ayuda. Yo creo que es una buena operación. ¿Qué pasa con todo esto, no? Con la reforma energética se entregaron bloques para la explotación del petróleo, tanto en tierra como en aguas someras, porque fue muy poco lo que se entregó en aguas profundas. Entonces, les alcanzó para entregar 110 bloques, 110 contratos. ¿Qué sucedió? Que de esos 110 contratos solo están en producción tres bloques. Entonces, junto al bloque que entregan, hay un yacimiento que no fue entregado y resultó que el yacimiento que no estaba privatizado es mayor y es de Pemex, es de México. Y Carlos Slim adquirió acciones de la empresa y ya están moviendo plataformas para empezar a extraer petróleo.